Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy. Vamos a hacer la segunda parte de los videos de terror, porque ustedes lo estuvieron pidiendo como lo que a ustedes les gusta. Pero antes de comenzar con este video, para todos los que son nuevos, los invito a que se suscriban. Y lo más importante, que le den la campanita para que otras personas y todos los videos que yo suba, les lleguen a ustedes notificaciones. Así que vamos a empezar con estos videos. Vámonos. Bueno, vamos a empezar con el primero. Déjenme decirles que yo no me encuentro nada lista para hacerlo. El día que hicimos el primer video de cosas de terror, déjenme decirles que esa noche, literal, Yo tuve que dormir con mi cobija así, mirando hacia todas partes. Tuve tanto miedo. Me tomó como dos días el dormir así. Porque ustedes lo pidieron, pues aquí volvemos otra vez. Entonces, literal, hoy es viernes. Vamos a espantarnos hasta el domingo, ¿ok? Vamos a ver. Número uno. Ok. Alguien tiene que venir, ¿no? Está pidiendo que alguien venga, ¿no? Se escuchan cosas. Él literalmente escuchó algo. Él se estaba bañando. Él está súper asustado. Pérez. Antes de empezar. Yo me pregunto por qué alguien escucha pasos, sonidos raros y sale a ver qué está pasando. En mi opinión, en mi consejo propio, ¿verdad? Lo que yo hago en mi día a día. Cuando eso a mí me pasa, yo me escondo y le digo, Danielito, muévete a mirar qué está pasando. Porque yo no voy a ir. Tiene que ir Daniel. Y de ahí que venga y me cuente el chisme. No, ¿sabes qué? Pues esto fue lo que pasó. Ah, ok, está bien. Llega alguien y me dice, Jenny, no, pues claro, yo lo vi. Yo lo vi, yo lo vi. A pesar de que me lo contaron, yo lo vi, ¿ok? Pero yo no me atrevo a ir. Él tiene miedo. Yo tengo miedo que aquí vaya a salir alguien. Espérase, él está mirando. Hay alguien ahí. Hay alguien ahí, espérense. Espérense. Yo asimilo lo que está pasando, ¿ok? Él acabó de ver a alguien. Se me está mirizando a mí la piel acá. Yo lo que me pregunto es, ¿qué hombre por qué no prende la luz? Sería lo primero que yo haría, ¿no? Prendo la luz. En pocas palabras, ¿no? Entonces. No vi muy bien lo que había ahí. Yo no vi la persona muy bien. Pero si yo lo hubiese visto en este momento. Yo renuncio al trabajo. Yo ya no vuelvo. No me gustó. No me encantó. I'm sorry with excuse me. Pero yo no vuelvo. Así que vamos con el número dos. Oh my God, no. Espérate, 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 espérate. Oh my God, no, no, no. Oh my God, no. Yo no puedo ver. Oh my God. Ese hombre está haciendo poses, poses. Alguien lo está agarrando. A ese hombre alguien lo está agarrando. Oh my God. Tengo, de verdad. No les estoy mintiendo. Si yo pudiese quitar este video, lo quitaría. Me está dando un... De ver cómo él voltea sus ojos. Y el otro está gritando. Papá, 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 papá. Y se acerca la cámara. Entonces, literalmente, no es él. Ok. No es él. Pero el hombre parece alguien que también te va a espantar. En pocas palabras, ok. Porque él trae un bate. La mujer está llorando. Él trae un bate en sus manos. Y el hombre está tratando de mover algo en el techo. Con ese palo. No manches. No. Aquí, yo no sé si la mujer está asustada. Por lo que está pasando en el ático de esa casa. O por la cara de la persona con la que ella está. A mí, otra vez, yo les vuelvo a mostrar. Porque no les estoy mintiendo. Mírenme en mi piel. Estoy... Erizada. Y apenas este es el número 2. A mí este tipo de videos. Y déjenme decirles que esto es un video con mucho esfuerzo que yo hago. Porque a mí las cosas de miedo a mí no me gustan. Pero es lo que ustedes más piden. Pero antes de yo seguir este video. Yo les pido que por favor le den like. Y por favor lo compartan en toda su historia. Díganme, mira. Vamos a apoyar a Jenny. Porque la mujer se ha esforzado a hacer videos que hayan... Como ustedes pudieron ver. El día que yo fui a la casa espantada. Que yo me creía así. Que yo era muy berraquita. Y le digo a Daniel. Oye. Vamos a una casa de espanto. Ya que se llegó el día de Halloween. El día de los brujitos. Como le dicen. Dani me dice. ¿Estás segura? Porque Daniel sabe que yo tengo miedo. Yo digo. Mira, yo ya tengo... Que tenía como 27 años. Yo puedo ir. Por mí no hay problema. A mis 17 años dos hijos. Yo tengo que ser berraquita e ir. Solo para que quede claro. La idea fue de Jenny. Ella me dijo. Yo me creí berraquita. Yo me creí. Yo dije. Yo ya tengo 27 años. Yo puedo pasar por una casa de espanto. Porque yo nunca he ido a una. Pero ya me di cuenta que yo todavía no soy berraquita. Ese día yo sentí mi alma en mi mano. Salió de mi cuerpo. Subió, bajó y volvió a entrar. Y todo. ¿Verdad? No pude entrar. Solo ver la gente que estaba allá. Yo me puse a llorar. Ok, ok. Ya nos vamos. En la primera catena que estamos libres nos vamos. Nunca en mi vida yo vuelvo a ir a eso. Ok. Especialmente a eso porque allá te pueden así casi tocar. Yo tengo el presentimiento que si yo sigo viendo este video. Alguien va a salir de ahí arriba. O a este hombre le va a entrar más posesión de lo que trae. El hombre está pero. La mujer está hablando mucho. El hombre le está diciendo. Tú no hables. Tú me estás a mí azarando aquí. El hombre está bajando. Padre mío. Allá ya lo vi. Ya lo vi. Le acabaron de abrir los ojos allá arriba. En el momento. Míralo ahí. Yo lo acabé de parar exactamente. En el momento donde sale ese ser humano allá arriba. Miren para allá. No les miento. Por favor. Acerquen eso. Miren para allá. Estoy erizada. Yo no sé qué decir. Esa mujer iba llorando. El día que vio ese hombre en esa cámara. Esa mujer mejor dicho. Y orinó ahí. Yo el día que hice el primer video. Sentí. Porque yo vivo en unas casas juntas. Mi vecino hizo un ruido. Yo me quería morir. Yo mejor dicho. En mi alma. Yo en ese momento. Yo ya estaba empacando mis cosas. El primer día de mi vida. Que yo he empacado mis cosas lo más rápido. Ahí me llega a pasar esto. Y esa mujer lo vio. Porque esa mujer estaba llorando. ¿Qué habrá pasado con esa mujer? Yo digo que esa mujer se fue de esa casa. Y la estaba rentando. Mejor dicho. La entregó. Mejor dicho. Comprada. Rentada. Lo que sea. Vámonos montongo de aquí. Porque yo aquí no me quedo. ¿Qué habrán hecho ustedes? Si ustedes estuvieran en los zapatos de esa mujer. La mujer estaba llorando. Y para terminar de acabar. El hombre da la espalda. Y encima se le aparece el otro. So que le tocó a ella. Mostrarle la cámara a él. Para que le creyera. Porque ven que él está haciendo como que. Pasito. Para ver quién es el que está ahí arriba. Déjenme decirle que yo tengo un ático acá también. Yo no me vuelvo a subir en ese ático. Nunca más en mi vida. Vamos con el día 3. Ok. 3. Son las 7 de la noche. Baby. Qué miedo. Ay. Madre. Madre mío. Oh. Yo ya lo vi. Qué miedo. Bueno. Voy a reaccionar. A eso que yo vi. Déjenme decirles que yo tengo una niña de 4 años. Y a veces yo la veo que está jugando ella. Y está también como que. Ay. Ven para acá. Y hablándole algo. Yo me frunzo. Porque yo digo. Espérate. Me va a pasar que esta niña. De tener un amigo imaginario. O alguien. Ella con alguien se está hablando. Pero no. Luego miro. Y son las muñecas. Yo no me hubiese ni acercado a ese cuarto. Yo le hubiera dicho. Danielito. Ven para acá. Que tu hija está hablando con alguien. Acabé de captar algo en una cámara. Muévete. Bueno. Déjenme yo les digo algo. Yo estoy haciendo este video aquí con ustedes. Pero yo siento. Y estoy mirando la cámara. Pero presiento que hay alguien detrás de mi espalda. Mirándome. Sintiéndome. Literal. Él de verdad no les estoy mintiendo a nadie. Tengo un miedo en este momento. Y a mí lo que más me asombra. Es que la niña. El papá llega y mira la cama. Y no hay nadie. Y la niña está acampada. Sentada ahí. Nada más. No. Él va a tocar a su hija. La hija está como dormida. La hija literal está hipnotizada. Por la persona con la que ella está jugando. Vamos con el número 4. Yo estoy sin palabras. ¿A algunos de ustedes les ha pasado algo así? O cuando ustedes estaban chiquitos. ¿Tuvieron algún amigo imaginario? Como le dicen. A mí, gracias a Dios, nunca me pasó eso. Porque si me hubiese pasado, yo ahorita no estuviese aquí. Vamos con el 4. Con las 3 de la mañana. Con las 3 de la mañana. Ellos bien campan de jugando. No mames, no. No mames. No mames, no mames. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. ¿Qué era eso? Déjeme, yo le digo. Ok. Pasó un niño. La pregunta es. ¿Es un hospital de emergencias? ¿Es un hospital de grandes? ¿Es un hospital de niños? Porque si puede ser de niños. Pues un niño que pasó en la noche. Al baño. O hacer algo por el corredor. Porque son típicos. Son niños. Son traviesos. O alguien de ellos. Dijo. Vamos a hacer aquí una broma. Porque qué casualidad. Que en el momento. Que él estaba grabando. Salió alguien por detrás. Vamos por el 5. Él va a cerrar la puerta. Él está cerrando la puerta. Espérense. Espérense. Vamos a asimilar esto. ¿Qué está pasando? Porque él es la única persona. O seré yo la única. Que llega a una casa. Déjenme, yo les muestro otra vez. Mi erizamiento de pie. Ok. Que llega a una casa. Con la luz apagada. ¿En qué momento de tu tramito? Vas a prender la luz. Ahí le tiraron la pelota. Para terminar de acabar. Le están diciendo en pocas palabras. Vamos a jugar pelotica aquí. Rapidito. Porque a mí me está dando un infarto insofacto. Ahí le tiraron la pelota. A mí se me hace que se le va a aparecer alguien ahí. A él. No. La casa está sola. La casa está deshabilitada. Lo están espantando. ¿Y tú qué estás esperando? Para prender la luz de la casa. Ok. La luz está apagada. En ningún momento él quiere prender la luz. Le acabaron de tirar una pelota. Y acabó de pasar un niño. Gritando. Pero se vio como un niño. Normal. No se ve como un niño que va a decir. Ok. Me está espantando. Un niño. Ok. ¿En qué momento este ser humano piensa prender la luz? Está yendo a una puerta. Que la puerta tiene seguro. No había manera de que ese niño fuese a entrar a esa puerta. La puerta está cerrada. Bueno. Yo todavía me quedo pensando. Ese hombre. ¿Por qué no prendió la luz? ¿Qué había en ese cuarto? Porque si yo vivo en ese. Yo vivo en esa casa. Yo sé que había en ese cuarto. ¿Y quién era ese bebé? Probablemente sea un video que. Por ejemplo. Yo le puedo decir a Milani. Calladita. Cruza. Yo te espero de la otra puerta. Le echo candado. Mientras tu papá está ahí fingiendo de que. Le está dando un infarto en su cuarto. ¿Verdad? Puede haber sido. Pero. Se vio súper real. Porque qué casualidad que. Él está entrando a su casa. Y está grabando. Pero. Yo todavía sigo diciendo. Que para mí este tipo de videos. Está fuerte. Pero. Si ustedes lo piden. Y este video llega a más. De 20 mil likes. Hacemos el número 3. A ver. Qué nos trae el número 3. Si ustedes estaban viendo. Este video. A medianoche. Felicidades para todos ustedes. Porque yo lo estoy haciendo. A las 3 de la tarde. Y estoy frizada. Estoy diciendo. Cómo yo voy a dormir. Hoy en la noche. Mejor dicho. Estoy preparándome. Cómo le voy a decir a Daniel. Que vamos a dormir. Con todas las luces. Prendidas. Yo no sé. Ustedes. Cómo les encantan. Este tipo de videos. A mí en general. A mí todo esto. Me da muchísimo miedo. Si la persona lo está viviendo. Y yo viéndolo. Yo me asusto. Pero pues. Si ustedes lo piden. Claramente. Lo vamos a volver a hacer. Pero antes. De que nos vayamos. Y terminemos. Este video. El día de hoy. Para todos los que son nuevos. Otra vez los vuelvo. Y los invito. Y por favor. Que dejen su comentario. De qué tipo de videos. A ustedes. Les gustaría ver. Yo sé que muchos de ustedes. Estuvieron comentando. Y vamos a tomar. En práctica. Todo lo que ustedes. Estaban diciendo. Así que. Gracias a todos. Por haberme acompañado. Este día. Un día más. Y los invito. Que se queden pendientes. Y que prendan la campanita. Para que cada vez. Que yo suba un video. Están ustedes. De los primeritos. En verlos. Un placer. Haber estado con todos ustedes. Esta tarde. Nos vemos. En la próxima. Salud.